Bueno gente, aquí vamos por la calle principal de Jacualpa Nos dirigimos hacia la colonia Santo Domingo Vamos a grabar otras tomas allá para que ustedes disfruten del video Como siempre les digo, denle like, suscríbanse Activen todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video Vamos a estar subiendo cada día contenido más entretenido Pues pucha esta noche, no mando ni licencia ni la licencia Baja el teléfono, no lo veo en este lado Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal El video del día de hoy se va a tratar de que vamos a mostrarles un poco lo que es un lugar de aquí de Jacualpa Que muchos ya conocen, quizás la gente de Jacualpa ya va seguido Pero la gente que está en el exterior pues yo creo que mucha gente no lo conoce Ahorita vamos a ir por un amigo que nos va a estar ayudando allí con lo que son las tomas Y pues, él se va a estar integrando también al canal Por hoy, Ricardo Zamora, quien me grabó el video pasado No me va a poder acompañar, pero vamos a hacerlo con otro amigo Entonces aquí vamos a pasar por él ahorita y esperen la siguiente storm Bueno gente, aquí estamos esperando a mi amigo, ya ahorita viene Andate atrás Yo vengo grabando loco, saludad a la gente ahí que nos miran Gente, aquí vamos por la famosa calle del Hotel Seida Estamos saliendo lo que es la calle principal de aquí de Jacualpa Pues para la gente que está en el exterior Vamos a mostrarles un poquito de cómo está Jacualpa ahorita Pues se ha desarrollado, gracias a Dios, un poquito Entonces vamos a mostrarles un poquito de las calles Vamos a hacerles unas tomas de unos lugares que están muy bonitos de aquí de Jacualpa Y esperamos que les guste este video Si les gusta el video, si les gusta el video, obviamente les da un me gusta Y si lo pueden compartir, mucho mejor gente Y pues vamos a mostrarles un poquito de aquí de Jacualpa Para la gente que está en el exterior Mira un mototaxi, puse vía yo y el man estaba atrás del carro al que yo venía Y se metió Que a la gente en Jacualpa le vale Entonces Como podemos ver, esta es la calle principal Que es antes del puente Esta es la vuelta de Molinero Para los que no conocen aquí de Jacualpa Y pues para los que conocen, vaya, ya se sabe Saludos a todos y esperen las siguientes tomas Bueno gente, aquí andamos por lo que es la calle de la despensa Es un día muy calmado aquí en Jacualpa Día sábado Hoy estamos grabando este video y esperamos hoy mismo subirlo Lleva bastantes tomas, pero al igual vamos a tratar de subirlo hoy mismo Le pedimos a la gente ahí verdad que se suscriba, que le den like al video Que compartan nuestros videos porque vamos a estar subiendo contenido muy entretenido Esta es la calle de la despensa Para los que ya no se acuerdan Los que están en España, los que están en Estados Unidos Los que están en Canadá En el primer video que subí Me escribieron de Argentina Ahí pueden revisar el comentario en el video que yo subí Me escribieron de Argentina Y me dijeron que estaba muy bonito el blog que había subido Gracias para esa persona que nos escribió ahí verdad Tiene un aproximado de 11.000, 12.000 suscriptores Estamos en la calle que va directo hacia la municipalidad Para los que ya no se acuerdan, la municipalidad está muy bonita ahorita Por cierto no va al tema, pero este año gracias a Dios vamos a tener cambio de gobierno Así que saludos a toda la gente ahí que ha estado apoyando Bueno gente aquí andamos en lo que es el parque de Azacualpa Ahí podemos observar verdad que un día sábado hay bastante ambiente La mayoría de gente está descansando Y pues que bonito ver el parque así Porque para los días de la pandemia nunca se vio así Estaba totalmente solo y pues Nos alegramos verdad de ver a la gente que anda ahí Cada quien en su ambiente Ahí disfrutando el día de descanso que le han hecho sus trabajos Y pues aquí andamos grabando un poco para mostrarles a ustedes lo que es el parque de Azacualpa Ahorita vamos a hacer otras tomas de aquí de lo que es alrededor del parque Pero el carrito no se quita Ahorita vamos a hacer el Un videito de aquí de alrededor del parque gente De la iglesia católica Llegamos a la gente como tiene un negocio Muy bonito el parque Y pues Estamos llegando lo que es la cancha Gente un saludo muy especial para mi amigo Héctor Larios Que te queda Azacualpa que mira nuestros videos Y un saludo muy especial para Alondra Mercado hasta Valencia España Saludos Que tal gente el video del día de hoy va a tratar Que les vamos a mostrarles un poco sobre lo que es el parque de aquí de La Vega En la iglesia de Santa Bárbara Espero lo disfruten Y esperen la gente estoña ¡ słfree! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente aquí vamos por la calle principal de Jacualpa, nos dirigimos hacia la colonia Santo Domingo Vamos a grabar otras tomas allá para que ustedes disfruten del video Como siempre les digo denle like, suscríbanse, activen todas las notificaciones para que Youtube les avise cuando subamos un nuevo video Vamos a estar subiendo cada día contenido más entretenido, vamos a hacer como les dije, vamos a hacer una especie de tour aquí en el pueblo Vamos a editar los lugares más turísticos que tiene Jacualpa y pues ahí vamos a estar subiendo video para ustedes Saludos y muchas bendiciones Bueno aquí vamos por la salida de las palmeras, colonia de las palmeras de aquí de Jacualpa Como ven hay que hacer zig zag aquí porque demasiado como hay baches Si se fijan todos, la mayoría de los carros se tiran a la izquierda Y pues hay que hacer zig zag para que puedan pasar Aquí vamos a grabarles otras tomas gente para que ustedes puedan ver un poquito de lo que es la colonia Santo Domingo Una colonia semi nueva se puede decir Para los que no conocen pues aquí en nuestro pueblo Esperamos estarles subiendo dos videos por semana ahorita que vamos empezando Y pues les pedimos que se suscriban al canal Que activen todas las notificaciones Para que puedan estar dándoles seguimiento a guardar videos que vamos a estar subiendo Entonces Ahí estamos gente, juega pucha, ahí están los chepos No mando ni licencia ni la licencia, no Baja el teléfono, no lo veo en este lado Buenas tardes caballero Buenas tardes Su licencia y su revisión por favor Puede ascender de su vehículo ¿Puede ascender del vehículo ahorita? Si ahorita ¿Puede ascender de rutina o que vamos a usar el carro? Solo hacienda del vehículo Buenas tardes Pvt. Hola gente, aquí estamos en el parque Ajacualpa Santa Bárbara, estamos viendo como están remodelando lo que es el anillo que van a dejar aquí. Estamos frente a la municipalidad, estamos observando todas las remodelaciones que están haciendo, ya ustedes pueden observar. Si vuelves acá, pueden observar ustedes como están dejando, estamos frente a la municipalidad de Ajacualpa, en la esquina opuesta al parque. Y les vamos a dar unas tomas para que ustedes puedan observar cómo van a quedar del parque, cómo están remodelando lo demás, entonces les saluda. Sean bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos en el parque Ajacualpa, les voy a dejar con mi amigo Marvin para que los salude. Que barbaridad Marvin. Como quien se toma van ya Marvin. Gente, así vamos a finalizar este video, espero les haya gustado, activen todas las notificaciones para que Youtube les avise cuando subamos nuevos videos. Muchos saludos y bendiciones. Gracias.